Mirar sin ver Oír sin sentir nada Soñar despierta Y sin precisar ¿Qué? Pagar flotando En un inmenso océano De imprecisos recuerdos Por nacer Llevar la mente Hacia un punto lejano Dejar las cuitas Donde nadie ve Y así sentí Que se apodere el alma De algo que estuvo cerca Y que no pudo ser Y así sentí Que se apodere el alma De algo que estuvo cerca Y que no pudo ser Cual cuentas de un rosario Se deslizan las horas En los dedos de acero De un reloj de pared Y en la oración del tiempo La luz ya se hizo sombra Y hay sombra en los recuerdos Que sin querer forje Así las vibraciones De suaves campanadas Aconsejaron mi algo Un triste atardecer Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender Cual cuentas de un rosario Se deslizan las horas En los dedos de acero De un reloj de pared Y en la oración del tiempo La luz ya se hizo sombra Y hay sombra en los recuerdos Que sin querer forje Así las vibraciones De suaves campanadas Aconsejaron mi algo Un triste atardecer Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender Calmar mis ambiciones Donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño A quien puede ofender